Al ser aliado de Rusia, no tenemos opción más que entrar a la guerra. No lo entiendo. ¿El kaiser y el zar ignoraron los deseos del rey? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Con todo respeto, señor. Deberíamos debatirlo tras ganar la guerra. El primer ministro espera. Y es tarde. Morton tiene razón. Señor, sería todo un honor ser voluntario. ¿Honor? Magníficas palabras, joven Conrad. Pero ahí está el problema. Legalmente, no tiene la edad para enlistarse. Pero tiene la edad para creer que es dulce y honorable morir por su patria. El objetivo de la guerra no es morir por nuestra nación, sino hacer que el enemigo muera por la suya. ¡Reparen, mayonetas! ¡Vamos! 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 Ni siquiera yo me imaginé una guerra como esta. Lo que creí que conseguiríamos en una década nos tomó dos cortos años. Hemos drenado los recursos de Europa y millones han muerto en vano. Hemos roto la confianza entre el pueblo y sus monarcas endogámicos que solo gobiernan por su fortuna al nacer. ¿Saben quién odia al rey George más que el kaiser? Yo. La monarquía inglesa ha oprimido a mi amada Escocia durante más de 700 años y es hora de la represalia. Sacaremos a Rusia de nuestra guerra y desataremos todo el poder de Alemania para destruir Inglaterra. Rasputin. ¿Estás listo para comenzar con la muerte del rey George? Hágase su voluntad, mi pastor.